843, gracias por seguir con nosotros. Bogotá tiene legado del gran maestro Fernando Botero. 208 obras hacen parte del Museo de Botero en el centro de la capital. El antioqueño se caracterizó por la forma única en la que las realizaba. ¿Cuáles son las más representativas? Lore. Así es, Rafa. Nosotros continuamos este gran recorrido aquí en el Museo de Botero. Y es que precisamente el maestro Fernando Botero tiene un sinfín de obras que no nos alcanzaría nuestra misión para recordarlas. Pero mire usted, aquí les presento la carta realizada en 1976. Ahora quiero que conozcan este óleo sobre el lienzo titulado La Primera Dama hecha en 1997. Y para finalizar parte de este recorrido, ustedes pueden ver en sus pantallas el presidente realizado también en 1997. Pero como les decía al principio, el maestro Fernando Botero tiene muchas obras emblemáticas. En la siguiente nota ampliamos esta información. La Paloma de la Paz ha sido una de las obras más polémicas de Botero. La escultura de bronce fue donada por el artista antioqueño en 2016 como parte de la conmemoración de la firma del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las FARC. Aunque su casa original es el Palacio de Nariño, la obra ha entrado y salido de ese lugar. Y fue motivo de discordia entre los presidentes Santos, Duque y Petro. La ciudad que vio nacer a Botero, Medellín, cuenta con una colección de 23 de sus esculturas monumentales más famosas, conocida como la Plaza de Botero, al frente del Museo de Antioquia, donde también reposa la donación más grande que hizo el escultor y pintor a un museo en el mundo. El artista es reconocido por contar a través de su arte la historia de Colombia. Es el caso del cuadro La Muerte de Pablo Escobar, pintado en 1999, seis años después de la muerte del repugnante criminal, como lo llamó Botero en su momento. Todas las ciudades del mundo han disfrutado y aún disfrutan de las esculturas de Botero. El caso de Barcelona, en el Parque El Raval, se encuentra ubicado un inocente gato que se ha convertido en uno de los símbolos de la ciudad catalana. Ubicada cerca de la estación de Liverpool Street, en Londres, se encuentra Venus, una escultura de más de cinco toneladas en bronce que fue encargada por la ciudad en 1989 y permanece ahí desde entonces, habiéndose convertido ya en una de las londinensas más populares. Y por último, una de las pasiones ocultas del maestro, Botero habría soñado con ser torero. Sin embargo, se decidió por el arte y allí fue cuando empezó a retratar caballos y toreros. El caballo de Botero ha llegado hasta Dubái y representa una de sus obras más significativas.